¿Hasta dónde van a caminar las jugadoras acá? Vamos corriendo para allá. ¿Vamos? Está yendo Vallejo. Ya, Vallejo. Las casacas blancas de Vallejo. 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 Por eso lo han acercado más. Hasta que camina. ¡Vamos, Vallejo! ¡Vamos, Vallejo! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vallejo! 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 ¿Y cómo el chico te ha llamado? ¡Ya! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¿Tú quieres decir también? El chengue corre, el chengue fue la vida. No, 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 no. Un aporte, ¿eh? Un aporte. ¡Oh! ¡Qué no se suban, se suban. No, 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 no. El chengue debe entrar. ¡Oh! ¡Gol! ¡Guau! ¡Mírabe! ¡Se muere que es un sobrito! ¡A la hueva, todos los días! ¡Qué no se checa! ¡Ven a la de hoy! 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 ¡Qué su Nonetheless! ¡Ven a la de hoy! ¡Ven a la de hoy! ¡Ven a la de hoy! ¡Clarante, barate! $N. ¡Mos vemos juntos. ¡Ia les哇agher! ¡Vamos, vamos! ¿Ya? ¿Ya sacamos? ¡Vamos, vamos! ¿Ya? ¡Bien Magali! ¡Vamos! 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 Mírali Mírali Mírali